En esta oportunidad les voy a hablar sobre la paleta ultrasonica. La paleta ultrasonica es un dispositivo versátil, económico, que no debe faltar en el gabinete porque lo podemos usar en absolutamente todos los tratamientos que hacemos en el gabinete, en todas las correcciones y en todos los biotipos. Es un dispositivo que lo podemos usar todo el año, en todo fototipo y en todo biotipo porque nos permite hacer una limpieza mecánica, lo que es un peeling mecánico, nos permite hacer la sonoforesis, que es la penetración, la permeabilidad de las membranas para que ingresen más profundo y más efectivamente nuestros activos y nos permite hacer un micromasaje con lo que podemos lograr un lifting ultrasonico. Estos tres elementos, estos tres servicios que podemos hacer con nuestra paleta los podemos usar juntos en una sesión o los podemos usar por separados. Tenemos limpieza mecánica, sonoforesis, lifting ultrasonica.